¡Suscríbete al canal! 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 A ver cuánto tarda Mauricio en venir Pues creo que poco Y Mario, bueno ¿Cómo se llama? Marcos, Marcos Marcos, Marcos Acuérdate Sí, sí Pues es que si no Tengo que porclockear el procesador, tío Me pilla ¿Va a ser directos? Sí O sea, me da como problemas de eso De que no está porclockeado O sea, los FPS Me funciona O sea, me pone que va a 200 Pero me da parones, ¿sabes? Eso es problema de los gigahercios Si lo subo un poco Pero estás que esto no sube a 80 grados Ahora sí O más en verano O sea, yo creo que de momento Voy a bajar la calidad del directo y ya What the fuck? Me acaban de dar Dos niveles en el pase de batalla Tú, tío Había uno quieto disparándome Así como What the fuck Se construyo Mejor no O sea Ah, y tú Que están los nuevos desafíos Es verdad, tío Malísimo He fallado como tres tiros Cuando estaba quieto el chaval Mira el directo Mauri Eh, Mauricio Como que estás en directo, imbécil Mauricio Que Que ya estás en directo Que me da pela A la máquina A ver, ¿cómo se llama el marico de Marcos? Pregúnteselo Que me lo dijo ayer Escopeta pesada Pero eso renta O es verdad Sí, sí ¿Qué más da con K? 15 Agréguenlo Agréguenlo Agregalo tú Y luego le... Uy, claro Nos unimos a ti Pelga, chamo ¿Qué ladillas son? Hey, chamo No cuantas tu vida ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que Marcos ahora va a jugar contra gente de PC Que da igual, hombre Pero si ganábamos tres contra cuatro Ahora vamos a ser cuatro Y además son bastante... Marcos es bastante bueno Si vamos a ganar con... Pero ahora... Ah, pero ahora nosotros también Nosotros también vamos a jugar contra gente de Play Sí O sea, tenemos más posibilidades ahora Porque tenemos tres de PC Y uno de Play solo Hay más posibilidades, ¿sabes? Porque normalmente Sería dos y dos Estadística O tres y uno, ¿sabes? Por estadística Falta de protocolo, chavales Falta de protocolo Nosotros tenemos la mejor opción Para jugar en el servidor mixto Que sería uno de Play Que es el peor Que sí, que sí, chaval Está todo calculado Todo calculado A ver si me muero rápido Estás tú vivo solo ¿Cuántas partidas tiene jugada Marcos? Un cojón Un cojón Yo tengo solo dos 156 Bueno y Jaime tendrá menos aún Tengo como una mierda, ¿sabes? O sea, empecé a jugar más de una semana Pero tú sabes de cero Yo Yo tengo Unas cuantas Tipo que antes de jugar con vosotros Casi ni jugaba Pues ponme Pónete al fornite Se está cargando Una scart legendaria Veas como gano esta partida El chaval Está solo Sí Se murió Pero igual no Estoy bien solo También me está actualizando Fácil Muerte Hijo de cero Dania, acuérdate Dos Solo dos Solo dos Me falta un nivel Para conseguir los 100 más inobux Y poderme comprar jubilación O cosas de 200 Jubilación Así se llama en español Júbilo Misma gente A ver A ver Mi carril Tengo unas cuantas Eso es por jugar con malo Jaime tienes tirando el puente Pero debería tirarlo Es que no sé No estoy seguro No, no lo tiro No lo tiro O sea es que no sé Ni si llegan las balas No, no llegan Ahí no Si no es que ni te carga El final del puente Estoy por salirme tío Pero esta partida Ha pintado bien No, espera Entonces Juega y ya Cualquier cosa Cuando llegue el marco No salimos y ya Estuve haciendo spam Y Está nave Heiwa Conectado en el chat Puros Leeme el chat Dice nave Heiwa Putos Putos todos Que bien Si me gusta Hostia Y Zeken dice Hola Dos puntos V Es de Joseph Tú estás bastante ciego Jaime Acabo de ver lo que has hecho Y el tío lleva ahí Un rato largo Creo que la misma foto Está en producción Marca blanca Está en un servidor mío De Discord ¿En serio? Bueno Es de la misma persona Por lo menos Pero no es la misma expresión No tengo Ah, y escuditos Pero en aquí Yo no le veía Estoy más atento Al directo Que a No, no, no Estate a esto Yo te voy diciendo Del directo Verba, chavo Uy, la nueva LNG ¿Qué? ¿Ya salió? Sí ¿Es verde? Es azul Verde, azul Morada ¿Qué? ¿Para Jairo? Sí ¿Por qué no te ves La marina? No puedo Cinco espectadores Chaval ¿Qué? Ah, ah Cinco espectadores Que van a ver a tu hermana Gritar Sí En verdad como que Estas cinco personas Seguramente jueguen conmigo Y ya sepan de cómo va Así que Va un poco igual Tú Luego dices que Nosotros afectamos A tu reputación Compañero ¿Qué dicen? Hay uno con la Metralladora Eso que decís Tío Dice Jaime Tínez que... Uy, dice Nave Heiwa a tu hermana que se ponga las zapatillas. Ay, me mató. A ver, si me compró el pase, batalla justo ahora, me dan un skin. Y... take deal. No sé yo, yo creo que vale la pena. Uy, comenzamos el directo, chavales. Venga, va. ¿Se conectó o no? Invita, invita. No, que todavía no. Pero... Que me escriba cuando se meta y... Sí, vamos a jugar. Nos tiramos en pisos y ya. Comienza, comienza la magia, gente del directo. Yo creo que voy a cambiar unas parámetros aquí del directo. Yo voy a cambiarme la pared y el piso del lugar. Mira, por esto me echan de clase. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque estabas haciendo... Hice esto. Vaya, reinicié el este. Uy. ¿Reiniciaste el directo? Sí, sí. Mauricio, ¿qué haces? Me estoy tirando unos peos bien brutales. Guau. Ah, por el ver en los brazos. Pasa el link por el grupo de los chicos cool, Mauricio. Yo puedo clase, chao. Es que el grupo de los chicos cool es... Es que creo que mejor lo vuelvo a poner a normal. Ahora lo mando por grupo de chicos cool. Mándamelo por privado. No, no, no. Sí, ahora te lo pasas. Si, ahora te lo pasas. Chalty, Sprintz. No, no, vamos aquí. ¿A pisos? Sí, vamos a calentar. A pisos. Sí, vamos a calentar. Suerte, chavalotes. No llego al techo. Yo soy yo tampoco. Yo tampoco. Vale, pues ve con Mauricio. Yo llego al techo. No cae abajo. No, no, no. No cae abajo, olvídalo. Enviado opinión. Un cagado. Voy al techo. Tú reís arriba, si quieres. ¿Qué pasa, tibus? Las coquetas vendría... No, salto no. Eh, viene gente. No. Tengo el juego más abajo, ahora... Quisito subirlo, eh. No sé, ¿por dónde viene? Ahí, aquí abajo, Jaime. Jaime, 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 Jaime. ¿Dónde, dónde? Uy... Y ya la USP, anda. Llévate eso si puedes, Jaime. ¿El qué? ¿El botiquín? Sí. Dale, dale. Lo deberíamos ir. No sé. No sé, en este edificio... Eh, pero ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Abajo, abajo, abajo. Y arriba también. Arriba había otro. No sé dónde. Cuidado. Me dispararon. Uy, habéis matado ya... Sí, al que estaba abajo, sí. Pero es que arriba había otro. No sé dónde. Estaba en... En el norte. En el otro edificio y todo. Sí. Me vendo el Slur. Jaime, Jaime. ¿Qué? Eh, en... En frente, en frente, en frente. En el edificio y abajo, subiendo escaleras, ¿le ves? Rompiendo la zona. Arriba, arriba, arriba del todo. Por el noroeste. Sí, arriba del todo en el edificio y abajo. Vamos a matar el de abajo. Dale, dale. Pero vamos, dale, pues ya nos quedamos aquí. Arriba, arriba. Rompe, rompe. Nah, nah, perdón. ¿Arriba dónde? Que el ladrillo lo rompes de un disparo, tío. Cuando... De un disparo de escopeta. Tío, no doy. Se ha suicidado, eh. Vamos a por ello. ¡Eh, eh, eh! Rosale, rosale. Lo ha por él, lo ha por él. A ver, voy yo. ¡Sube! Sí, está arriba. ¡Uh! Me dio. ¡Eh, le partió el escudo! ¡No, tío! Un falle eso. Me meto en la casa. Se suicida. Vale, se tiró. Eh... ¿Quién me va a ayudar? Eh, en el beta de reanimarlo, Jai. Estoy metido en la casa. Vale. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí, tío? Rompe las cosas, Jaime. Creo que llegas tú antes, Adri. No, no, ya está, ya está. Ah, me dio en la cabeza con la puta ballesta. Va. Digo si rosean, eh. Vale, rosea, rosea. Me rosea uno. Uno solo. Sí. Me escondo. No sé por dónde viene. Espérate, espérate. Pa'cú. ¿Qué? Uy, se mamó. Creo que justo al tiempo. Sí. ¿Cómo? Que ya... Ya viene el barco. Puta madre. Pues, chavales, cortad Discord. Sí, sí. Yo me espero. Hola. Buenas. 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 ¿Quién suena así? ¿Quién suena así? ¿Cómo? Tiene mucho eco ¿Qué quieres que haga? Vale, vale ¿Se arregla? No ¿Pero cómo es? A ver, a ver Creo que tenemos que unirnos a él Que él no puede ir, creo Sí, pero es que no me ha agregado A mí sí Mira, mira, ya está Ahí, ahí Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? No me hagas unirme, tío Ya, es que en la play no puedes unirte Tienen que unirse No, pues vaya mierda Ya, yo qué sé Es que en verdad No sé por qué ¿Dónde están estos? Tú, yo mientras voy a ir con... En otra sala, tío Porque tengo hambre Si no, se me va a quedar todo frío Tú me quedan Cinco estrellas Para el señor de la muerte Me han regalado así Veinte estrellas De ver Porque han querido No sé por qué ¿Y si no se mueva eso? En plan Cada nivel son diez estrellas Y... Un desafío Son cinco Pues me he entrado Y me han regalado así Veinte de golpe Creo que tienes que invitarles tú ahora No se pueden unir a ti No sé O sea, yo les invito Y dice que no deja A ver Es que no sé Si se la envía a Mauricio ya Porque... O sea Le tengo que dar con enviar A ver ¿Cómo se llama Mauricio? Se la voy a enviar a Adri A ver si le lleva Dibus Cero uno Vale Ya se la he enviado A ver Esponje Ya ahí está Ya está Se la he enviado a los dos No sé si se une Me voy haciendo la hamburguesa Voy a mirar los desafíos A ver qué hay Inflige daño Cofres Estructuras Vamos a poner el tesoro El churro Yo creo que hace Mauricio Voy a llamarle a ver qué ¿Por qué no me agregan? Que no sé Espérate ¿Qué pasó? ¿Tú que no te deja o qué? Que no me deja unirme Marico Ya va Pero no tienes agregado No Agrégame Marico Eh, pabicho Que tenemos que unirnos todos A que más da Pero lo existe ahí Porque... Mira... Mira, ya le he dejado a Adri Pues a ver si le deja No, mierda Sí, pero... Me he invitado, ¿es hombre? Pero que no puede invitarte, joder ¿Por qué me conecto con el nivel de batería abajo? No Vale, ya A ver Es que tío, dice que no le llega o algo, yo que sé Pues sí A lo mejor es con mayúscula Me lo han enviado sin minúscula todo Es de t-booster, espérate Sí, sí, la de... A Adri ya le tengo, pero Mauricio es la primera con mayúscula No, no, Mauricio es todo minúscula Mira, ya está, ya está Ya me ha aceptado Te voy a invitar Me vuelve a invitar, ¿es que es todo? Es que... No... 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 Madre mía, chaval Que les hago desconectados, pero que Pues dele Pero que se unen a ti No sabes lo que voy a decir Se han enviado Una petición de amistad Este hombre Va a aceptar Cuando me sale, Adri en línea Pero Mauricio no Es que Mauricio se ha desconectado creo Yo que se, me sale conectado ahora Él se puede unir a ti si le tienes de amigo Si ya lo sé Están comentando aquí el chat del directo Madre espérate Únete a mí, intenta unirte a mí ahora Vale Tú Jaime Que no me aparece conectado el Marcos, no sé por qué A ti te aparece conectado Espérate, espérate Espérate, espérate Salte ¿De qué? Que me sale desconectado este hombre Saliros todos del grupo Y que intenten entrar ¿Cómo? Ah ¿Qué? A ver Que os salgáis del grupo Va Salte, Mauricio Puede Puede Tu Pero Tío, es que me aparece No sé por qué me aparece como desconectado Como salgo del grupo Mira, completar Misma plataforma, juega contra Multiplataforma Pero si es que Una cosa, en configuración Cuenta que te pone Así me acabo la hamburguesa Vale, falta Adri Ya está, por cierto ¿Por qué no me aparece desconectado, tronco? ¿Qué más da, tío? Dale Porque me has agregado, tienes que reiniciar Yo tuve que reiniciar Yo también Yo no, yo no Yo sí Tío, ¿te aparece ahora conectado, Mauri? Sí, pero al principio no Oye, ¿cuál es el botón para bailar? A ver A ver Bueno, voy a dejar la hamburguesa ya, tío ¿Qué tal, marico? Es el El Warmoop A ver el meteorito ¿Dónde está? No, no, no se ha acercado Está igual, ¿eh? Vaya mierda En verdad tiene sentido a final de temporada ¿Sabes? En plan, para que cambie toda la temática No, 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 lo meterán a final de temporada A ver, ¿dónde, chicos? Señorío Nos da buena suerte cada vez que nos tiramos Todas las que ganamos nos hemos tirado ahí Es verdad Es más, no hay ninguna que nos hayamos tirado ahí y hayamos perdido Creo No, 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 sí No te pases No te pases Alguna hay Y habrán cambiado algo con los desafíos nuevos Yo suelo ya con esta partida con vosotros Yo me dan el señor muerte Voy a la del fondo Voy a la de ladrillos Dice Joseph que en esta perdemos, chaval Nos está viendo Sí O sea, tío, solo tengo esto Está uno fuera de tu casa que va a entrar Ya, ya, ya Tengo uno arriba de mi casa Está viendo Ah, no A ver si es que no tengo ningún arma, tío Tengo solo C4 Está un tiro, ¿eh? Ha subido ¿El qué? ¿El de mi casa? Aquí había uno Sí, aquí había uno No sé para dónde se fue Tengo uno en mi casa Tengo uno en mi casa ¿Dónde? Voy Estoy escalando, no sé Atrás, arriba Vale, póngase No tiene escudo ni nada Hay uno, lo he tirado ya Todo recto hay uno que está tocadísimo Está uno Eh, limpiado Métete, métete en una casa Métete en una casa ¿Quién qué tal? Nadie, nadie, nadie Tengo uno tirado, ¿eh? Métete en una casa Métete en una casa, rápido Que es una tía Y va con pico corriendo Sí Cuidado, cuidado, cuidado Que te disparan No, no, pero De atrás, de atrás Bueno, bueno, bueno Pero métete en una casa, tío Que no te puedo revivirte aquí ¿Cómo no? ¿Tú, tú, 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 tú Solo agachaste y dale a la E, bro Pero que me van a matar, tío No le veo ¿Y quién, coño, me está disparando Si estoy en pleno Tú, el que he matado no tenía arma, ¿eh? Ya, ya, ya Creo que esta es la montaña Tengo baile hasta allá Eh, no veo nada Toma, toma, Mauricio Te dejo aquí Pillar Tú, el que has matado tenía Uno de hierro Y uno de... Sí, era un tío de la montaña Ahí, en la montaña Me han disparado Me han disparado ¿Dónde? Lleva dos tiros, ¿eh? En la montaña En el árbol grande Por 330 330 ¿Dónde, tío? Aquí, detrás En la montaña grande Sigue a Marcos Marcos se está dando No, yo voy a... A ver si hay alguna cosa aquí No tengo una mierda Mira, le detrás del árbol Que guarra Entre... En N.O Ah Allí Tengo mil escudos para... No se viene aquí, ¿eh? Para tu, que tonto soy Sí, tontísimo Vamos Un momento ¿Qué? ¿Qué? Digo un tiro ¿Qué va, gestos? No tiene... Esa rusa Jaime, cúbrete, anda Llevo Chukyu Llevo un escudo gordo Ah, voy con estos Lleváis alguno, habéis tirado alguno Cuidado, que no lo rematen, que no lo rematen Tanto se han matado, Beti Me meto detrás de esto, a ver si me metí yo ¿Uno suelo? ¿Uno? Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Y además ha reventado Tiene escudo, el bicho tiene como mucho retraso mental No sabía de dónde estaba disparando Que no remate a... Muerto Revíbelo, revíbelo, los M Está buena la hamburguesa Uy, mismo Mira la nueva Vamos a llevar Toma... Tengo dos Para quien lo quiera Y aquí un escudo grande por ustedes también Vamos a ver Lleva hasta el escudo, yo tengo el Juku Voy a coger materiales porque no tengo nada Jaime, aquí hay escudos y vendas Espérate Tengo vendas yo Ah, bueno, perdón Mamá, juego ¿Qué? ¿Tú se llevas las vendas tú? Eh, a ver, dame el escudo Ah, bueno pues, chamo Escudo completo, verga Para que después te queje, maricón Puedo llevar yo vendas, eh Yo también si no llevo un escudo Ah, llevo ya los escudos Entonces Vamos a la fábrica esta Tú lo hiciste fatal en esta pelea Aquí es donde nos empezaron a venir de 8 en 8, tío Eh, aquí, eh Sí, aquí, joder Alguien quiere un rifle de ráfaga Azul No, yo llevo uno Yo tengo uno Yo sí, yo sí, tú Yo juego con ese Es bueno, brother Casi me gusta más que la M16 Sí, este es mejor Siempre que lo uso ahí Siempre que lo uso ahí Es que quiero probar este La nueva El MG quita muy poco, pero pega muy rápido Y casi no se va, eh O sea, si lo controlas bien Pero para destruir cosas, está todo bien Para destruir cosas, mejor la minigun Es lo único para lo que sea La minigun es una mierda, tío Que dices, yo mato un ganache con eso La minigun es buena en squads Porque destruyes toda mierda, bro Para que lo lleve uno Hay uno en... En noroeste, en el tejado ¿Qué? Tejado de Dusty Dusty Sí Vale, pues vamos a por él ¿Uno solo? Loco, me estáis ganando con el crossbow ¡Oh, le di! Y sigue en el techo Le quité como todo eso Te está devolviendo balas No tenemos flechas, eh Sí Pero me la está tirando tipo a cuenca, ¿sabes? O sea... ¿Qué está haciendo solo? Nada, estoy yo por acá Ya está Ya está Me has matado Pero... ¿Ha caído? ¿Ha caído? Sí, no, 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 solo, solo, solo No sé qué... ¿Tenía balas de rifle? No Porque... No hacen falta Pero creo que no está looteado Dusty Mira, aquí hay un motikín Lo llevo Ah, sí, 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 está Hay una... Si necesitáis algo de escopeta, tú Último de escopeta ¿Quién ha sido el del baile? Yo ¿Alguno lleva escudo grande? No Llevo escudo grande, eh Yo... Llevo un botiquín Vale Maury, ¿cuántas quieres de fusil de asalto? ¿Cuántas tienes? Aquí voy a dejar una Aquí voy a dejar una Quiero una... Si puedes De táctica Aunque sea blanca Yo llevo doble escopeta Así que es blanca Sí, por eso Que quiero doble escopeta Toma, la mía Si yo... Si total se lo han cargado esa mierda Yo no cambio igual Ahí hay una re... Ah, táctica ¿Viste? Ahí dentro No, 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 quiero táctica Ya habríamos echado Es que si no, no puedo hacerlo La derecha ahí Ahí enfrente No, no, enfrente Mira ahí ¿No la quieres? ¿La quieres azul? No, 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 no Que tengo un azul Le estoy diciendo a Jaime, bro ¿Qué pasa? Haga un azul No, no es azul, es verde Pues no, verde no Hay que volver, eh Sí Espérate, ni todo madera Espérate Si queréis, les esperamos A los que vengan de allá Les esperamos aquí Para abrirlo Se han cargado un árbol En 165 Mírala allí ¿Qué veis? ¿Dónde? Ni sé Sí, sí, lo veo Fue a dos Sí, es uno Son dos Son dos Eh... Parate un momento, Marcos Está rompiendo un árbol ¿Le disparamos? No, 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 todavía Son dos No, yo creo que es como tonto Creo que uno es John Wick Y el otro no sé Vale, ya Marcos le... Le está disparando No tiene escudo, eh Nada Eh... Mocha... Mocha uno Eh... Uh... Le partí el escudo Le partí el escudo Le partí el escudo a uno y... Cuidado Ya que me curo Vale... Está el John Wick detrás con... Deagle ¿Qué cojones? Jaime Otro de abajo Muerto El de abajo Lo... Lo voy a terminar Vale, John Wick está ahí detrás, Jaime Hay dos tirados, eh Uno muerto Muerto Eh... Llevan hasta cohetes este Se lleva recortada... Azul, Jaime Algunos necesitan... Putikin Eh... Gente, 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 gente ¿Dónde? Uy, lanzando granada ¿Dónde están? Muerto, 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 muerto Ay... Solo había... Solo había uno Sí No vas a ir para nada Qué zorra Tú que, nos están disparando desde... Norte, norte Norte Creo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Alá, tú, me dieron Tú, pero curaros un poco Estamos en todo el medio, tío Deberíamos... Mierda, tengo uno detrás Viene gente por detrás, tú Sí, esos son los de la granada No, 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 no Son esos Hay más, tío Hay más, tío Hay más, tío Deberíamos salir, deberíamos salir Sí, no, no Vámonos, 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 vámonos Uf, ya ves, qué headshot, tío Vete, vete, Jaime Le dejamos a la memoria Está Marcos No, no, no Ah, mira, pero qué cojones Está la metralla... Mira, la metralla era ligera No sabía que la habían metido ya Están roseando, cuidado Puta, es que no tengo curas Quédate aquí, quédate aquí, Marcos Jaime Está por ahí escondido A ver si se ponen encima Les abro el suelo Hay que salir Espera No, 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 joder Ahí queda No, 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 no No podemos salir por otro lado porque... Después de trampas se me puede... Tú escóndete Espérate, podemos salir por aquí Aunque tienes gente ahí Déjales que se peguen, escóndete Tú escóndete, Marcos Nos escondemos y que se peguen entre ellos Ese mamahuevo me ha atazado con granada Es increíble Tendrá el Team Fortress Aquí estamos fatal, yo creo que No, 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 confío Me voy a mazar, suelo de editar Ah, me dio, hueón ¿Qué? Y se mete dentro, tío Loco Eh, lol Hola Terminal que están muertos Eso también Fuerte, fuerte ¿Cómo? ¿De dónde? De las montañas Que venían como cuatro equipos Tú pues ahí tienen mazo, Luz, tío Ah, qué rabia El chaval que me ha matado ha tenido mucha suerte Se coló justo antes de que pusiera la pared Había uno que nos cayó encima Pero no me dio tiempo a romper el suelo, tío A quitarlo No hay que encerrarse nunca, tío Nunca Acabas, acabas saliendo No sé, bro, a mí me mataron con una granada Lanzaron como seis seguida Lo que hay Aprovecho Topía, ven Maury, pasaste el link Sí Pero que eso es bueno Sí, se han tirado partida, tú Pero nadie se ha suscribido, tío Hijo de puta Hijo de puta Macho, nos pasé como el otro día Solo que hoy no hemos salido bien Sí, hoy no Es que macho, tres equipos Uy, por ahí Estas son Lo que vale, señoría Es que tenemos que intentar no ir hasta la llanura esa, tío Porque ahí es que Te pillan y no te suelta Depende de donde cierre vamos hacia Comercio Salimos corriendo hacia Comercio En esta montaña ahí suele haber cuatro o tres cofers Bueno, tú, ¿ahí este con la lanzadera? Creo que uno en solo No, son dos Dos al menos Dos al menos No, tres Y este tiene arma Y otro aquí Otros dos Sí, son un buen número Pero creo que se están matando entre ellos Vale, voy contigo, Marcos No he tirado No He registrado la casa todavía Me estaba presidiendo un John Wick Voy con Mauri Me están matando a Picasso Vale, lo he matado En esa casa hay dos John Wick Creo que son de equipo diferente Oye, mierda Espérate, Adri, no vayas por fuera Estoy con Jaime, estoy con Jaime Pero tú que mejor que no Vamos Me saca seis dos Mate a uno, yo ya lo remate y todo Intenta venirte Mira, mira Opa Ese construye rápido Y no tengo muchas balas Intenta venirte Venga, trece ¿Qué coño? Uy, loco Yo he metido una granada, ¿eh? Sí, yo he llevado tres tiros mis Eh, eh, eh La casa está Lleva tres toques también No, no entiendo cómo no le he dado la cabeza Iba a doscientas de escudo, ¿eh? Porque si le he metido una granada y dos tiros No, yo le he metido tres Y en la casa esta de detrás también hay gente Dos John Wick al menos Le he metido lugar Dale, dale Mierda Esta, esta Jaime, Jaime, debajo De atrás, de atrás ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo me ha disparado? ¿Qué dices? De la casa, el John Wick Y yo me escondo, yo me escondo Bueno, bueno Te llevo gotitín Yo tenía uno Perfecto Uff, pues No queda nadie, ¿no? No No creo Eh, tienes munición Eh, fusil Bueno, se la pilla esta gente No No tengo ni Pero ni una bala, ¿eh? Tengo los cargadores Y ya está Está pillando ese fusil La grande también está looteada, pues Y sin materiales Pero ¿qué llevaba esta gente, tío? Vamos aquí No, sin materiales es normal O sea, acabamos de salir de aquí No creo que lleven nada ¿Alguien no agarró la escopeta? ¿Esa? No, yo no llevo gotitín ¿Dónde está? Una mierda Por ahí No, si la tenía uno de ellos Seguro que ha muerto Sí Han caído instantáneos Pues ¿dónde está, tronco? Mira, para atrás Jaime, tú pillaste la escopeta pesada Derecho No lo sé Ah, a la izquierda Aquí con Adri Uno solo A lo mejor es el de la... No, no, no Este es de otro No, murió de uno Tú no encuentro la escopeta de mierda Mira, a la izquierda Por ahí Empuja en el piso Deberíamos irnos al techo Bueno, ya que tú Vamos a... Allá arriba Va Es que no tengo ni materiales Ni tengo nada Está el árbol Mira, un poco de balas Pues la casa esta Está ahí cofre Minigun Dejo vendas aquí Para dos... Tío, para dos personas No, de ratillos Te gusta también Sí, estás teniendo... O sea, ¿sigues sin munición de fusil? Tengo dos cargadores Y sí, guardo Va, va, ahora te da Ahora te voy Baja, baja aquí Baja, baja aquí Nos estamos alejando en verdad, eh Deberíamos de meternos más... Sí, donde quieras Para tu fundio Porque si ha cerrado cerca del mar Cerrará para abajo Vamos a lootear las casas estas Que a ver... Tendrán cofres Tendrán cofres Eh, tienes fogata La pillo yo Lo que me falta es escudo, tío. No hemos encontrado escudo ni... Se lo han encontrado todos ellos, tú. Ay, camineta. Mira ahí, coge. Mira, escudo. Voy a coger el escudo, tío. Ay, fuck, joder. Llevo mal los controles. Me he metido ahora en la play una nueva... Sí, lo del constructor pro, eso, ¿no? Es más rápido, pero... O para acostumbrarte ahora, tío. No me voy a lanzar una para ti, chico. ¿Cómo? Fui yo. ¿Cómo? Nada. Ay, dios. Eh, nada, en la difundia había gente. Hay un drop ahí delante, eh. Eh, ahora se cambia más rápido el Franco. Qué puta madre. Se cambia todo follado. Sí, ahí. Cerró delante. A la izquierda había gente. Más a la derecha. Por esa casa. Abajo. ¿Por aquí? Sí, ahí. Míralo. ¿Dónde? Era un resacado. Sí, este hombre. Gente, gente en latifundio, gente en latifundio. Lejos, pero están. ¿Pero lejos dónde? En latifundio, en latifundio. Y vendrán para acá. Tiros en... Tiros en... Salty. Tiros en latifundio Perdón, pero no. Tengo que irte a las de la... Casi Miran Yo he visto a dos Y al negro Me están intentando rotar Cierre la zona, o sea, tenemos que estar con eso Salió uno, salieron dos Salió loco F***, soy imbécil La lié yo solo Son tres, eh Llevo un tiro Ese lleva otro Nada, lo están haciendo muy bien ellos ¿Tienes trampa o no? Aquí La lié La lié Si llegamos a esperar de Saker Rosen, todavía teníamos posibilidad No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Tío Mítica, mítica ¿Y qué te pasa a tu hermana? ¿Tienes sueño? Que no está viendo la tele No No, que se cayó y no se pudo poner la zapatilla Tío, que no te enteras Ah, verdad Me he caído Y no me puedo poner la zapatilla Mira Uy, se vino, se vino Uy, le van a dar, bro Le apago el micrófono No, no apague el micrófono No sé que fuese Nada, si no toqué nada ¿A dónde vamos, chicos? A... pisos picados Yo lo veo No, o sea... Uy, tú Me van a tirar la... tablet Sí, vamos... vamos fatal, eh Vamos... Entonces no vamos a pisos, vamos a... Al fútbol, fútbol, fútbol ¿Dónde? Vale Eh... a la izquierda de pisos hay... un estadio No, no sé si un estadio Es como un almacén Pero que adentro tiene un campo de fútbol Va... uno, dos... Va a gentear, fútbol, eh Dos al menos, tres Naca, el mazo antes, tío Yo voy a caer en pisos, yo creo, porque eso no me da tonto Yo estoy allá en el campo Tengo yo cualquier mierda Yo también Ay, fuck Corre, Adrián Corre, 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 hueón Uy, loco Hay uno allá arriba Adri Se mató ¿Es el que maté? Ah, lo mataste Sí, le pegó un tiro en la cabeza Pero... Pero, chavo Yo iba a subir con esto Tenía arma Toma, Mauricio Toma Dame arma, dame arma Pero es que no puedo pasar Dame arma, dame arma ¡Ay, huevón! Me remata, me remata Que me remata, huevón ¡No falle! Mauricio No ¿Qué quieres que haga, bro? Que le meta todas las balas Ahí vienes, corre Que va por afuera Que está ahí encima el osito No, me va a rematar Sube, sube, por dios Es que no tengo nada, tío No, no he pillado nada Busca algo Ah, me remata Está reviviendo su amigo, Jaime Tienes algo, tienes arma, tienes arma ¡Corre! Dame Está aquí arriba, está aquí arriba No, no están atentivos No, no están atentivos Ahí, ahí Polinesios Mira, lleva a los nuevos Que uno vaya por uno y otra por otro Pero queda otro, ¿no? No, no, no No, no, no Ha muerto ya instantáneo Ah, bueno, Jaime, ¿qué pasó? Para Madrid ¿Tenían armas? Píllate el botiquín, Mauricio Yo tengo una Rico, no tengo nada Qué lag más rico Nunca viene un poco de lag Es una escopeta con dos balas La mía, doscientos FPS Eh, otro botiquín Yo dije que Mauricio Ah ¿Por qué suele ir revolveres en esta zona? No quiero Alguien tiene balas de escopeta que le sobren Yo necesito un arma, tío Déjame la USP, porfa Toma ¿Los tienes balas de escopeta? Dejas el revolver No, 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 le digo a Marcos Un revolver verde Te da las balas Ey, hay una escopeta verde aquí Pilla No me voy a escopeta Tú por qué no me corres Pilla una escopeta, Mauricio No, toma, fíjate Pilla una escopeta, toma Tira Mía, mía, mía a mí a mí tengo dos podemos ir a por los que han caído en repipi si es lo que iba a decir aquí tienes munición de pistola porque te la he dado 16 tengo un escudo tienes balas pequeñas balas ligeras y el norte 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 ten cuidado que yo no tengo la mano la tengo yo vale le voy en la piedra esto como irá lo tendrá precisión no tengo esta distancia no mucha pero dispara rápido ahora me las balas de hay jaime tienes me la quito mamá huevo en bala llevo yo el tiro pana no de qué de copetas te han cuidado marcos que te echan de clase marica en la colina mierda no tengo materiales otra vez hoy tenemos que perder tiene un tranco eh, yo cruzaría poco a poco mate a uno LUL lo paro en el árbol tío tira a otro seguir disparando disparar 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 eh 86 a 1 tío ya me gasté los pocos materiales que me quedaban tiros 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 ¿Tirar, tirar, tirar, tirar? ¿Uno muerto? sí pero es el de los que quedaban antes Mierda no me queda munición de Franco otro fuera, otro fuera están muertos dale, dale, dale ok con el otro tiro y el John Wick ahí pila creo que es el único que vitivo Si buena a ver tenía un chug y dýle y El chuk es lo más importante Es dos botiquines Dejadme por favor munición de Franco Hola SMG táctica ¿Qué es esto, tío? Piar los estudios esos Voy, voy, voy Me los tomo yo Si alguien tiene balas que le sobren Estaría agradecido Yo de Franco, por favor Yo tengo 250 Sí, pues a Mario a mí Porque yo... Puf, dos balas de escopeta y 16 de pistola Ok, estas no son las que ni esas ¿Quieres balas de escopeta? Tengo yo ¿Cómo se dividían dos? Con Z Gracias, eres un solo ¿Y de Franco tienes Jaime? ¿Franco cuáles son? Las gordas, las que son como largas Cartucho o balas pesadas Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro ¿Y quién de ellos solo tenían rifle de caza? No, no era Franco Alguien tiene un botiquín y lo llevo yo Y... Dame el botiquín, dame el botiquín Dame el botiquín, dámelo Y cojo yo algo... Y mejor Y yo vendas... No vendas, no... Bueno... Sí, no... Tengo que ser... La SMG, ¿qué hace? Es como una ametralladora Es una ametralladora ligera Dispara muy rápido No, pero es que en español se llama SMG Aquí hay escudo Vale, los llevo yo Toma, aquí te los dejo en el techo de la gasolina Pero son pequeños Dejo las vendas aquí, me llevo los dos Déjame las vendas, las llevo yo Están abajo ahí Estoy muy tío con la construcción ahora, tío No sé qué coño me pasa Yo cambié los controles hace poco, tío Para construir más rápido es que es un puñetero lío, tío Construir con el ratón es... Wow Es lo que estoy haciendo Si yo cambio de estructuras con el ratón Si me gusta No Pero en el teclado En el teclado, tío Aquí hay, aquí hay un drop ¿Dónde? ¿Lol? Aquí, a la izquierda Wow, es verdad Vale, Marcos, quédate conmigo Vamos a lootear esto No sé yo Si, si, no encojo Hubo gente en una islita, pero Bueno, por si está el drop, no creo que haya gente cerca ¿Qué pasó ahí, Jaime? ¿Queriste que me lo ibas a quitar? Me ha gustado esa ¿Tengo cohetes yo? Ah, no ¿Está bien que hay cohetes? Bienvenido, Zen ¿Quién te tocó lanzacohetes? Chile, legendario Sí, legendario Hombre, creo que no te puede tocar, moro ¿Quieres una pistola silenciada legendaria, Jaime? Eh, no No más, ahí está Yo la quiero Te regalo Bueno, entonces Entonces vamos a poner Unas paredes alrededor Y una trampa, ¿no? Yo me la llevo Eh, gente, gente, gente ¿Dónde, dónde? Sí Joder En la colina, supongo La liaron Sí, en la colina Baja, hay uno abajo Eh, lo tiré ¿El de abajo? Sí Va, Ruseo Hay uno arriba también Uff Desde el árbol hay otro Sí Creo que es el otro A la derecha, cuidado Que hay uno Ya está, ya está Done Bueno ¿Necesitáis botiquín o algo? Pero hoy soy la... El que matan y ya, ¿no? Claro Tu ayuda es el que te mató Le quité todo el escudo Y casi toda la vida Vale, aquí tenéis Más o cosas, eh O sea, venís aquí debajo Mauri, vente Vente, 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 vente Ah, voy Tienes aquí todo, tío Vente Voy, 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 voy Tíate un botiquín y tirame el otro Eh, drop delante En el agua No deberíamos ir, tío El agua está complicado Que va, construimos y ya está Que llevo un a 199 de madera Qué bien Aquí tiene el grenade launcher Eh, eh, eh ¿Dónde, dónde? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? El botiquín móvil ¿Por qué no se caen? A ver Son dos años ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los botiquines? No, la gente que venía Dispararon a Jaime Cuidado que por ahí es donde No vayas, no vayas Que ahí Vuelvo, vuelvo, vuelvo Pero no tengo nada de materiales, marico Eh, espera, te suelto, te suelto Toma ¿Cómo tiro? Zeta igual Mierda, que en alt, en alt zeta tengo Uh, nice De uno De uno Ah, chaval ¿Lo soltaste? No Es que no, es que no puedo hacerlo Pillar las balas que hay aquí ¿Dónde caes? Gracias ¿Dónde hay gente? Está, está, está muerto Solo era uno Eran dos, o sea, eran dos pero de diferentes escuadrones Debemos ir al círculo, ¿no? Eh Tomar escudos, tomar escudos Ah, ya tenéis, vale, da igual Y hay un botiquín aquí, eh, pillarlo ¿Dónde? Aquí, aquí Tíramelo abajo, porfa, si puedes A ver, a ver Ahí lo llevas La escopeta también La escopeta mía Vamos al círculo Necesito una corredera azul o algo, tío Toma, anda, toma, toma Toma corredera Vente, que a mí me sirve la verde Sí, sí A valor Dejo la, si me lo tomo Tienes una escopeta normal azul Tú me vas a pillar lanzagranadas, eh Tiene una verde si quieres Voy con escopeta franco Espérame, espérame Drop delante, vamos a por el drop del agua No, no te puedes meter ahí dentro, tú Vamos a la isla y de la isla Que no, tío, que no Yo no me metería Estás fuera de punto y encima en el agua, tú En cuanto te tires la escalera ya estás muerto Bueno, hay miniscopeta Estuditos aquí ¿Quién los lleva? Llevo vendas Llevo vendas yo, eh Tira vendas Llevo tres botiquines Pero Nada, que las lleve, da igual Si consigue un arma que quiere que las cambie y ya Mira, están tirando el airdrop allí Y está bajando muy lento, eh O sea que son No son cuatro No, no, no Vale, no, pero le pegaron con el MG Trampa, Franco Y Franco, nada Estamos haciendo lo mismo de antes, tío Lo de meternos en todo el medio del punto Vamos a ir por el Por el lado, vamos al lado, vamos al lado Ey, ey, ey Lo que tenemos que ver es a los de Que hay gente, que hay gente ahí En el hoyo, en el hoyo No vayas, mejor no vayas, no vayas Vete a la esquina allí No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas ¿Dónde? Loco Uy Viene cohete, viene cohete Lo estás reviviendo ya Uy, pero Tienes que construir Botiquín, botiquín Ahí voy Ahí voy Este chaval Dice que me lo comía Construid, construid tú Jajito Tengo que matar el del Franco Has dado Ya no tengo cohete Voy a limpiar los botiquines Me di a uno ¡Uno! ¡Loco! Sabe Voy, voy, voy Creo que se le acabaron los cohetes No me llegan las explosivas Me di a uno Me di a uno Si, tiraste a uno, es verdad Eh... Venid, venid, venid Plataforma y la russeamos, venid Espera, espera, espera Que me pongo el botiquín Va por frente, corre, corre Voy que... Al 5 3, 2, 1 Eh, dejo un botiquín aquí Para que lo agarren ustedes, si lo necesitan Mauro, hay que ir Que estás, estás, estás mazo Hay más, hay que más gente, cuidado, no vayáis Bueno, bueno Joder, Marcos, calma, fiera Uy, está, queda uno solo ¿Qué, cabrón? Me meto un je... Me meto un marco Que hijo de puta, brother ¿Qué pasó? Me metió un marco, tío Wow Queda una persona más, aparte de nosotros, solo, eh Sí, este está ganado O no Tú no... tantas victoria Bastante GG Si el chaval no se ha ido a pegar con vosotros Es que es un acojonado y es malo Esta LV Tú perdí Perdí mi arma, totosh ¿Dónde? Uhhh ¿Está bien? Ah, sí Yo tenía escudo, ¿no? Sí, sí tenía, le di en la cabeza ¿Dónde murió? En el árbol, al final, donde estaba el líder En el árbol, al lado de la... Ah, sí, ya veo las cosas ahí tiradas Bueno, GG Sí Chica Otra más, ¿no? Sí, dale Bri Uy, uy, última Llegué a Marengélica y me... me sapea, ¿no? Sí Me sapea Ahí Pues venga Clip that Tú, que alguien haga clip Los que estén en el directo Si hay alguien Pero que no... te estaba expecteando O sea, no se ha visto Ay, fuck, es verdad Bueno, luego en repeticiones... Vaya tiro, tú, vaya tiro Yo lo tengo, tú, si quieres te lo guardo Pero vamos, que no puedo... No puedo guardar No, si en repeticiones lo grabo yo, ¿sabes? Ah, bueno, también es verdad que lo han metido Mamá, tú vaya tiro Joder Tú, menuda suerte tiene el chaval ese que me ha rematado, tío Sí, además es que ha salido, te he disparado y te ha matado Además es que le metí yo un escopetazo por la corredera, ¿sabes? Y tenía todo el escudo, el cabrón Y yo le metí tres escopetazos de un poco... ¿Cuántos os llevasteis al final, vosotros? Yo ocho Ah, no, cinco, creo yo Yo creo que seis ¡Uf! 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 ¡Uang! O sea, no fue mi partida, chicos, lo siento Eso de no tirarme... De tirarme en el... La mierda esa donde nos tiramos No me gustó En el furguito Vaya, tío, tío, es que ni me lo creo Doscientos treinta y seis en movimiento a la cabeza Uy, le raro se estaría orgulloso Va bastante gente Sí Yo caigo con un jengibre Vale, no voy a caer en la casa más atrás Caigo abajo Yo caigo... La misma casa que yo, eh, tío Marcos Vale, tú dale arriba y abajo No, 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 no Sí, estamos por pareja Ah, en el trozo, Marcos Tengo SMP silencio Perdón Vamos a una pistola Y una escopeta Está bien Ni arma, ni nada, eh Vale, hay que ir con estos, eh Que no tienen nada Dale, rápido, rápido A ver, yo tengo una escopeta Vale, pues protege a Marcos Yo voy con armas, eh Sí, sí, sí Para armas con vosotros Es una nueva casa de mierda, eh A ver si la hace el video de allá Una sola es la fe Dejaste, tengo un tío Con la... Con la gorda La nueva ¿Tenís arma de sobra? Sí, sí, sí Toma, toma, toma Aquí hay Aquí hay máquina, eh No, máquina no es cool Trampa y botiquín No, que botiquín No, no No se joda esa mierda Mira, mira, mira Mira, hay gente en el medio Sí Sí Brucheo Que tengo escopeta solo Epa Mierda, no tengo material Eh, me matan, me matan Ah, joder Qué rabia Está bastante... Queda otro, queda otro Queda otro aquí, Jaime Eh, venid a llevarnos, anda Queda uno encima de la casa y otro detrás No tengo... No tengo... Usos materiales Y con esa mierda... Viene, 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 viene Sí, sí, va, va Pero... Que no te termine Detrás Hay otro, hay otro Lleva dos tiros, eh Está tocadísimo Buah... Jaime, a la izquierda A mi izquierda Ahí, míralo Buenísimo, Jaime Eh... Vente, Jaime Vea por... Mauli ¿Qué? Vea por Mauli Vea por Mauli Vea por Mauli Me habla de Mauli Y me golpe Va Qué puto fusil de mierda El blanco Escopetita Ya me la escopeta, por favor Eh... Deberíamos pillar 200 de madera y pillar el botiquín, eh Sí Aunque sea... Aunque sea... Que... Pues pillamos uno Míralo bien No, no, no Olvídalo Olvídalo, olvida Se lo puso... Se lo puso... Sí, sí, sí Sí, sí Pongo que rompa árboles, tío Daigord Macho, la cosa es que le han dado tiros a los árboles y ahora tienen menos lío ¿Cuánto lleváis de dinero? Bueno, huí de dinero De... Madera Eh, un tío detrás mío Joder, macho, ya, ¿no? Focus Me mata No Nice, nice Ay, no me matan Cúbreme, cúbreme Jaime Que viene más gente, eh Haz una caja y... Revive Yo ya tengo doscientos de madera Venid rápido, venid rápido Voy, bueno, se va a agarrar el botiquín Le veo, le veo Le he quitado cien de vida ya Está en el techo ahí Va, pues Jaime, estoy ya en el techo Cuidado ese que tiene flanco Es que cabrón Eh, otro a la... a la... a la derecha Salde ahí, salde ahí Un puta fuerte Cuidado que estoy detrás Marca fió Ah, me dio Le he quitado el escudo El... 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 el ahí arriba es muy bueno con el franco, eh Cuidado, cuidado, cuidado No te muevas, no te muevas No rusea No, me mata Tranquilo, tranquilo No, no, no va por ti Si no tengo... Huevo Cuidado que te... todavía quedando ¿Se ha muerto? El... osito El oso muerto, eh El de Franco muerto Bueno Tengo cuatro balas No tengo... Buah, no tengo nada de balas, tú Mira, aquí ya estaba el oso Es risol Hay un botiquín aquí Úsalo tú, Adri Úsalo tú Que se lo llevó Adri Vamos a lootear y ya Oh, espera, ayuda Que queda uno ¿Queda uno? No, ya están muertos Ah, ya están Le rematé yo a uno que iba corriendo Yo me lo carré Sí, sí, el otro me lo carré yo Adri, ¿cuántas balas tienes de rifle? Eh... ¿de Franco? No, no, de... Si es normal Eh... 118 ahora os doy Los que necesitéis Dame la mitad, porfa La dejo, la dejo aquí en medio, eh Que no puedo darle alt control Me cago en tal Ay, fuck Gracias Déjame... ¿Cuántas escopetas tienes, Jaime? Eh... Toma, aquí tengo una normal Había más escopetas allí Un azul normal, eh Ven por allá Había otro, pero... El azul normal O la corredera Ah, mira, hay dos ahí Eh... Me pillo yo la verde si quieres Pídate tú la azul Eh, hay gente, hay gente Eh... Norte, norte, norte ¿Dónde? Norte Norte Vale Ahí atrás Ahí atrás Ahí atrás Sí, sí, sí No tiene escudo ya, eh Nada Sí, pero es que yo no tengo... Para construir El de la... Mierda, detrás, tío Atrás, sí Pero qué coño Si estoy detrás de la esta, tío No tiene escudo Este tampoco está un tiro El de la gasolinera Hay dos Hay gente que está un tiro La gasolinera también Marico, otra vez de... De a tres equipos De detrás Creo que hay otro en la gasolinera Y otro por donde viene Jaime No, no, no El equipo del de la gasolinera murió Sí Ay, jodito De arriba, gente también No, otro en la gasolinera Pero cuántos son, tío Cuántos son Pero cómo eres tan malo, cabrón Que no me das ni una bala cuando estoy quieto Me ha matado Me ha matado, oíste Me suena Madre, tú ¿Cuántos eran, tío? Mierda, huevo Y se siguen pegando entre ellos Sí, claro Encima en la montaña También hay otra squad, eh Que todavía no les llenan Bueno, chicos Yo ya me voy Que si no... Sí, yo también me piro Me dan Chao Pues nada